¿Segundo? Ya está, hablé con los testigos y iban a declarar. Salió todo bien. ¿Qué te pasa? Ah, ya sé, te enojaste porque te traté mal antes. Perdóname, lo que pasa es que estaba ansiosa por ir a buscarlos y me puse un poco nerviosa. Pero yo te entiendo, vos tenés que seguir con el taller, alguien tiene que seguir trabajando, está todo bien. Lo importante ahora es que Enzo va a salir en libertad dentro de poco. ¿Segundo? ¿Me escuchaste? Enzo va a salir en libertad. Ya te escuché, ya. ¿Y qué pasa? ¿No te pone contento? Vale, vale que sí. Vale, mirá la cara que tenés. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada a mí. Algo te pasa, yo te conozco, a mí no me podés mentir. ¿Qué? ¿Sobre qué me conocés? ¿Me preguntás entonces? Si sabés qué es lo que me pasa, ¿para qué me preguntás? ¿Me hace de que te lo diga encima? No entiendo. Me muero por besarte. Estoy enamorado de Boisa. No me puedo aguantar la gana, Yashu. Lo pensé bien Y mil motivos encontré Lo pensé bien y te diré Camel Camel